Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Bruno Amione llegará a Santos Laguna, esto pagaría el club por fichar al argentino. El defensa central argentino Bruno Amione alista maletas para viajar a la comarca lagunera como refuerzo de Santos para el torneo cláusula 2024. De acuerdo con medios argentinos, el jugador de 22 años se encuentra negociando los últimos detalles con el club lagunero para que preste sus servicios a partir del actual torneo y se desprenda del Gelas Verona de Italia. Ahora, desde hace un par de días, comenzó a sonar el nombre de Amione como una posibilidad muy viable para Santos, como replicó John Borbón en su cuenta de X donde afirma que existe interés y que se está negociando. Pero en las últimas horas, la información ha llegado desde distintas fuentes en Sudamérica, aunque actualmente está en la Serie A. Amione ha tenido muy poca participación con el Gelas, equipo que se ha estado reforzando, así que se hace viable su partida a un club donde sus posibilidades de jugar son mayores. Santos Laguna se hizo de los servicios de otro central argentino, Santiago Núñez, pero ha estado buscando a otro elemento en esa posición para tratar de mejorar esa línea, que es donde más han batallado últimamente. Según informa el respetado periodista italiano Nicolo Schira, Santos Laguna estaría a punto de concretar la adquisición de Bruno Amione por una cifra significativa de 3.5 millones de euros. Este monto representa una inversión sustancial, especialmente considerando las habituales políticas de fichajes del equipo albiverde. En un tuit, Schira expresó, Bruno Amione está a un paso de Santos Laguna desde Verona por 3.5 millones, listo un contrato de cuatro años. Por otro lado, ¿acaso vetarán el TSM si hubo intención al atropellar a afionados de rayados? Familiares de personas lesionadas tras ser atropelladas al término del partido del fútbol entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey afirman que no se trató de un accidente, sino que Jennifer N. traía la intención de atropellarlos. ¿Cómo finalmente ocurrió? Jonathan Gómez, cuñado de García Álvarez, quien es una de las dos personas que se encuentran graves tras ser embestidas mientras comían elotes afuera del estado de Santos Laguna, señaló que las lesiones le impedirían trabajar como auxiliar de enfermería, con cuyos ingresos mantiene a su hijo que estudia la preparatoria. Él, al igual que Miriam de León García, esposa de José Eduardo Rivera Partida, señaló que no se trató de un accidente, porque los ocupantes de la camioneta agredieron antes verbalmente a los afionados de rayados, que compraban los elotes mientras esperaban el camión que los llevaría de regreso a Monterrey. Luego retornó y se fue directo contra la gente. También dijo que nadie les ha dado una explicación de por qué no hubo seguridad para las poras de los rayados, como siempre ocurre. De León García expresó que su esposo está en terapia intensiva e intubado por las lesiones graves que le ocasionaron el percance y que los gastos los absorbe el club de los rayados, mientras que del equipo Santos no se han acercado. Ya por último, Foundez confía que Santos mejoraría contra León. Tenemos que corregir errores. Luego de su debut con Santos Laguna en el TCM, el volante Franco Fagundes muestra confianza de que su equipo repuntará, para lo cual considera necesario corregir de inmediato las fallas que los han afectado en ese arranque de torneo. El argentino, quien es uno de los refuerzos vertiblancos para la presente campaña, habló sobre el encuentro contra rayados del pasado domingo y la actualidad del plantel en vísperas del duelo contra el Club León. Señaló que es necesario dar vuelta a la página de inmediato, corregir los errores que se cometieron en ese compromiso, con la confianza de salir adelante. Pienso que no hicimos un mal partido, pero Monterrey nos anotó en los mejores momentos que tuvimos en el partido, y eso nos bajó un poco. Ahora tenemos que corregir distintos puntos y afrontar con todo el juego del sábado, explicó el sudamericano. Acerca de su adaptación a la dinámica de Santos, expuso que sus compañeros lo recibieron muy bien, entonces de a poco va entrando en la dinámica del juego que requiere. Así que este sábado contra León, buscarán ser más precisos y coordinarse mejor en la cancha. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.